El lanzamiento de la vacuna de refuerzo COVID-19 de Gran Bretaña se extenderá a personas entre 40 y 49 años, así lo dijeron las autoridades hoy lunes en un intento para aumentar la inmunidad menguante en la población antes de los meses más fríos del invierno. Actualmente todas las personas de 50 años o más, las que son clínicamente vulnerables y los trabajadores de la salud de primera línea, son elegibles para los refuerzos y el Comité Conjunto de Vacunación e Inmunización dijo que la implementación se ampliaría. El consejo se produce cuando la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido publicó datos de un estudio del Mundo Real que encontró que el refuerzo brindaba más del 90% de protección contra el COVID-19 sintomático para personas de 50 años o más. El primer ministro, Boris Johnson, se está inclinando por las vacunas de refuerzo y las vacunas para los niños para tratar de resistir las presiones invernales en los hospitales sin recurrir a otro confinamiento de COVID. Si el programa de refuerzo es exitoso y con una aceptación muy alta, podemos reducir enormemente la preocupación por la hospitalización y la muerte debido a COVID en Navidad y durante todo el resto de este invierno, literalmente para millones de personas, así lo dijo el subdirector médico Jonathan Bantam a los periodistas. Podrían ser unos meses bastante accidentados, pero todos tienen un papel clave que desempeñar para lograr un invierno lo más seguro y libre de interrupciones posibles. Por su parte, el secretario de Salud, Sajid Javid, anunció que había aceptado la recomendación y pediría al Servicio de Salud que se preparara para ofrecer la vacuna a los recién elegibles lo antes posible. Gran Bretaña está utilizando principalmente las inyecciones de Pfizer, BioNTech y Moderna en el lanzamiento de refuerzo y las personas son elegibles seis meses después de su segunda vacuna. El estudio del Mundo Real encontró que la protección contra la enfermedad sintomática después de una dosis de refuerzo fue del 93% para las personas que recibieron inicialmente la vacuna de AstraZeneca y del 94% para las personas que recibieron la inyección de Pfizer originalmente. El Comité Conjunto de Vacunación agregó que se esperaba que la protección brindada por los refuerzos contra enfermedades graves fueran aún mayor. Sin embargo, el panel se negó a recomendar refuerzos para menores de 40 años diciendo que no había encontrado evidencia sólida de una disminución en la protección contra el COVID-19 grave desde el lanzamiento de la vacuna original en ese grupo de edad. El Comité también dijo que se invitaría a todos los jóvenes de 16 a 17 años a recibir su segunda dosis de la vacuna Pfizer, habiendo advertido previamente que sólo recibirían una inyección inicial a menos que tuvieran una condición de salud subyacente.